Esta es la mini temachina, la mini temachina oscura Deje que se arregle, deje que se prepare Y 15 minutos antes de salir, le cancela Donde nada puede malir sal Doctor Malito, mientras usted estaba congelado Iniciamos un programa para clonarlo ¡De lujo! ¡Manten el plan! Es exactamente igual a usted en todo Vas a escribirle un mensaje a la morra Y acomodalo de tal forma para que la notificación quede enclochada Le pones, sorry no era para ti Y mi compa, se lo trago la tierra Es mozo Le llamare Minimi A ponerse en modo guerra mis compas ¡Noooo! ¡Mamen mi compas! Por eso, por eso Yo les dije No hagan mamadas el 14 de febrero Si algo te pasara La verdad no se que haría Seguramente mandaría a ser otro clon Pero habría un periodo de 10 minutos En los que estaría inconsolable Mi compa, falló el examen ¿Sabe por qué? Porque esa morra en la semana que no estuvo contigo Aunque estén sosteniendo plática por Whatsapp y por otros medios Esa morra se metió unas veces Y aquí se las echaron acá ¡A mi compa! Los nuevos seductores en redes sociales Hablan del tema como si de una ciencia exacta se tratara Llegando al punto de inventar técnicas nunca antes vistas Para enamorar a la chica ideal Su vasta experiencia rompiendo corazones Los ha hecho tomar el camino de ayudar a su prójimo Vendiendoles charlas a todos los compas Para que dejen el simpeo ¿Quién de ustedes es su primer evento así? Levante la mano Son un chingo ¿Y cuántas horas de temas llevan? ¿Cuántas veces me has visto? ¿Cuántas veces me has visto tú? Los que ya están aquí ya hicieron una inversión de dinero Llevan aquí como 4 horas Y arriba los compas Me voy Espera, atraviesas esa puerta y te arrepentirás Los cristianos representan 180 millones de americanos Si cada uno de ellos compra un álbum A 12.95 sería 2.331 millones de dólares ¿Te quieres ir, token? Siguiendo sus certeros consejos Tu mamá, tus hermanas, tus amigas Y cualquier mujer con la que tengas contacto Se alejará lo más que pueda de ti Sus fieles seguidores Han logrado dejar de ser sims de mujeres Para comenzar a simpear al pastor Temach Imitándole su personalidad Manera de hablar, frases E inclusive el mismo tono de voz Tomando la palabra de su líder como la única verdad Yendo como fieles borreguitos En contra de todo aquel que se atreva a levantarle la voz A su amado y adorado Temach Sigan a mi compa, les sabe Les sabe más que un chingo de señores Por eso haces enojar a los señores Porque les sabes más ¿Cuántos años tiene mi compa? 17 Señor Jefferson, quiero estar a su lado todo el tiempo Usted es genial Tú eres genial también, Cartman ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí Quédense en este hermoso episodio donde habrá de todo La Amazon La Temachina Oscura Consejos de un seductor irresistible Y mucho más Pero antes Vayamos con la grandísima sección de los killers Bestias, máquinas, jefes, cracks del canal Y sus enormes comentarios Sin más ni más Arrancamos con un nuevo episodio aquí En Chismecito Rico El Temach pasó de ser un actor secundario Que casi arresta a Aurelio Casillas En una de las escenas más recordadas por su mamá A un experto en enclochar mujeres Quieto, no se mueva Y Rambo le contesta contándole todos sus conflictos internos Y protagonizando el momento más emotivo Y por lo tanto peor actuar de la saga No se mueva O disparo Sí señor Necesitamos refuerzos A ponerse en modo guerra mis compas En sus años como un seductor irresistible Presume que tenía 10 novias al mismo tiempo En ese momento de su vida Todas competían por el amor de este macho alfa lomo plateado Temach era tan hábil Que lograba juntarlas a todas en fiestas Para que se disputaran el título De la reina de su corazón La competencia era feroz El premio lo valía Ser la mala del gran Temach ¿Quieres cotorrear? Cotorreamos Y estoy cotorreando como con otras 10 Ande cabrón Les gustaba más Pues les entra la competencia Uy les voy a ganar Hasta se escribían por Instagram El que anduvieras con 10 Les aparecía más atractivo Las juntaba en las mismas fiestas Y primero se enojaban Y luego competían Y la que ganaba era la reina Les voy a explicar que es el modo guerra En ocasiones Solo había una ganadora Que caía loca y perdidamente enamorada En otras tantas Nadie perdía Todas eran dignas de su amor Ganaba una Y ella se enamoraba perdidamente de mi Las otras 4 me diaban y se iban Pero si no ganaba ninguna Las 5 quedaban enamoradas de mi Ay hola Oye me la pasé muy bien anoche contigo Escucha Tengo que decirte algo Vengo de ver al doctor Tengo herpes Creo que deberías ir a revisarte No puede ser ¿Te quedarás? ¿Qué? ¿Te quedarás conmigo Aún sabiendo que tengo herpes? Sí Me quedaré El Temach se percataba Del gran poder que le fue concedido Era momento de ayudar en conferencias A los compas que quisieran contarles A sus nietos Historias igual de fabulosas El camino para llegar a ser un actor secundario Y a su vez un todas mías No es sencillo Hay varias lecciones A las que se tienen que someter El modo guerra Es una de las piedras angulares de su programa Al dominarlo Te conviertes en un alfa En un guerrero En un avenger El proceso es un enigma Que solo su propio creador conoce Llevo 6 meses en modo guerra Si llevara 6 meses en modo guerra Ya te hubieras comprado un coche ¡Ay cabrón! Uno de sus movimientos más populares Es la temida Amazon Más efectiva que la Mercado Libre La ejecución perfecta de esta técnica milenaria Es digna de un gran estratega Después de la primera, segunda o tercera cita El manual dicta Que tienes que desaparecer de 3 a 5 días hábiles Amazon, delay en la primera y segunda cita Delay mi compa Y ya después puede echarse sus Amazon Primes A partir de tercera, cuarta y quinta cita Nada genera más tensión Que después de una cita Desaparecer Muchos novatos beta sims Que se creen seductores Lucen como unos polluelos Al lado de este alfa Cometiendo el típico error De darle flores a su conquista En el primer mes de conocerse The Match se las sabe de todas Todas Sus experiencias de prueba y error Arrojaron como resultado Que el momento ideal para las primeras flores Es después de los dos años Si usted nunca le da flores a la morra Y ya son novios Y pasa un año, dos años de novios Y de repente usted le da flores La morra hasta va a llorar ¿Ves esto? Esto es ciencia Otra de sus infalibles para enclochar La sacó al ver la película De 3 metros sobre el cielo The Match veía en H Otro alfa de ficción Aplicaba la de niño de primaria Mándenle a la p*** Dígale en él, mija A mí no me gustan las feas Y va a ver cómo se enclocha La morra no se va a sentir fea ¡Fea! ¡Here I come! ¡Here I come! La sabiduría descomunal del The Match Ha hecho que varios compas sin personalidad Lo imiten en redes sociales Mientras que han logrado Dejar de simpearle a las mujeres Para convertirse en sims del The Match El mini The Match Es uno de los tantos afectados Mi compita Aplica los consejos más oscuros Como cancelar una cita 15 minutos antes El pastor mayor Le ha dado su bendición a su mini-mi Por el potencial que muestra Ya que según sus palabras A su corta edad Se la sabe más que muchos hombres mayores La mini-te-machina oscura Deje que se arregle Deje que se prepare Y 15 minutos antes de salir Le cancela Sigan a mi compa Le sabe Le sabe más que un chingo de señores Por eso haces enojar a los señores Porque le sabes más ¿Cuántos años tiene mi compa? 17 Se llama lavado de cerebro, Riz Las palabras de aliento de su amado líder Fueron el detonante que necesitaba Para comenzar a aconsejar a los más jóvenes Que le preguntan ¿Cómo se puede generar dinero? Y el seguro de su ignorancia Les contesta Para generar dinero Pues si tiene que ser un oficio Pues a lo mejor un tanto Un poquito menos reconocido Pero si algo que te deja un buen barro Por ejemplo Puedes pasear perros Puedes este Lavar camionetas Si llevara seis meses en modo guerra Ya te hubieras comprado un coche ¿Qué tiene de malo el incesto? Este ejemplo Solo es uno de los tantos y tantos sims Del pastor Temach Que hablan y aconsejan como su mentor Esa morra se metió unas veces aquí Se las echaron acá Mi compa Realmente ahí falló el examen usted Porque estaba besando a tole de cabrón Es el fisgón morbosón El dios de la seducción Anda intratable E enclochó a todo internet Todo el mundo Quiere hablar de esta deidad Que por fin Ha conseguido la validación Que ni su propia madre le dio No eres valioso para las mujeres Las mujeres Ninguna mujer te ve valor Ni tu mamá Tu bebé está en el techo Ahora mismo Estoy Bájate de ahí En este instante Vete al diablo perra Ahora mismo estoy O te castigaré ¿Cuántas canas túbicas Te quitaste hoy Vieja bruja? Oye Lloyd Mira estoy fumando No me puedes controlar Y pienso vivir en el techo Sin duda Los consejos del T-Match Han dañado a varios hombres Que ven a este tiktoker Como si de un dios se tratara Porque estaba besando a tole de cabrón Ahora la bebes o la derramas Este fue un episodio más Aquí en Chismesito Rico Nos vemos en la próxima Para más chismesito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!